hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos es una maravillosa noticia de boda protagonizada por de metos de mir y can yaman aquí están los detalles guión 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 un fotógrafo especial vio las fotos de boda de los actores estrella de metos de mir y can yaman la tan esperada boda entusiasmó a los fans de la famosa pareja sigue leyendo para conocer detalles y momentos románticos tras un proceso lleno de preparativos de boda de metos de mir y can yaman unieron sus vidas la boda que tuvo lugar en un lugar especial reflejo en cada detalle el amor de la famosa pareja la felicidad de la pareja vista en el fotógrafo quedó inmortalizada con tomas románticas capturadas por la cámara en las fotografías de su boda de metos de mir y can yaman reflejaron su amor y pasión mutuos con sus deslumbrantes vestidos de novia y sus opciones de traje de novio la famosa pareja vivió una boda como de cuento de hadas fue una noche llena de invitados sorpresa y momentos inolvidables en el lugar de la boda los nombres famosos que asistieron a la boda de de metos de mir y can yaman también atrajeron gran atención en las redes sociales cuando las fotos de su boda fueron compartidas con sus fans recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo todos los que presenciaron la felicidad de la famosa pareja sintieron que estaban con ellos en este día tan especial con la filtración de las fotos de su boda los fanáticos de de metos de mir y can yaman compartieron la felicidad de la pareja y se convirtieron en trending topic en las redes sociales estos momentos inolvidables se convirtieron en una historia de amor que los fanáticos recordarán en los años venideros guión 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 las fotos de la boda de los actores principales de metos de mir y can yaman fueron reveladas por un fotógrafo especial aquí están los detalles guión 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 los famosos actores de metos de mir y can yaman finalmente celebraron su tan esperada boda las fotos de la boda de la pareja que fueron seguidas de cerca por el mundo de las revistas aparecieron con un fotógrafo privado y fascinaron a sus fans de metos de mir que estaba en perfecta armonía con su vestido de novia puso celosas a las princesas con su vestido de novia can yaman impresionó con el traje del novio por su elegancia y carisma en la boda que tuvo lugar en un lugar especial la felicidad y el amor de la famosa pareja se vio claramente en cada fotograma de metos de mir y can yaman vivieron momentos llenos de romance en las fotos de su boda aparecieron frente a las cámaras mientras bailaban reían y expresaban su amor mutuo además de los momentos especiales también llamaron la atención las sinceras imágenes de los nombres famosos que asistieron a la boda asterisco asterisco se revelan fotos de la boda de de metos de mir y can yaman asterisco asterisco estamos aquí con un avance que sacude al mundo de las revistas las fotos de la boda de de metos de mir y can yaman uno de los actores más populares y seguidos de turquía finalmente han salido a la luz estas imágenes tomadas por un fotógrafo privado fascinaron a sus fans deslumbrando con sus vestidos de novia de metos de mir y can yaman que llamaron la atención por su elegancia lucieron como héroes de cuento de hadas en este día tan especial en el que unieron sus vidas momentos llenos de romance risas y miradas cariñosas se hicieron sentir en cada fotograma la felicidad y el amor de los novios fueron las emociones más claras reflejadas en las cámaras en las fotografías de su boda esta magnífica boda que tuvo lugar en un lugar especial fue testigo de momentos inolvidables con los familiares y amigos más cercanos de la famosa pareja estas fotos que se difundieron rápidamente en las redes sociales emocionaron a los fans de de metos de mir y can yaman las publicaciones que recibieron miles de me gusta y comentarios fueron una indicación de cuánto amaban a la pareja transmitimos nuestros más sinceros deseos a de met y can en este día tan especial asterisco asterisco se revelan las fotos de la boda de de metos de mir y can yaman el mundo de la revista se estremeció asterisco asterisco las fotos de la boda de de metos de mir y can yaman una de las parejas más comentadas de turquía finalmente han salido a la luz estas imágenes tomadas por un fotógrafo privado crearon un gran impacto en el mundo de las revistas de metos de mir y can y amán quienes lograron una perfecta armonía con el vestido de novia y el traje del novio no dudaron en mostrar su amor al mundo entero momentos llenos de romance fueron capturados cuadro a cuadro y encantaron a sus fans la felicidad y el amor de la pareja literalmente brillaron en las fotos de su boda aparecieron frente a las cámaras mientras bailaban sonreían y expresaban su profundo amor mutuo pasaron momentos inolvidables con sus amigos que estuvieron con ellos en este día tan especial estas fotos que fueron recibidas con gran entusiasmo en las redes sociales mostraron que el momento que los fans de de metos de mir y can yaman llevaban mucho tiempo esperando se había hecho realidad las publicaciones que recibieron miles de me gusta y comentarios revelaron una vez más cuánto amaban a la pareja los fanáticos de de metos de mir y can yaman compartieron la felicidad de la pareja con estas románticas fotos de boda y demostraron una vez más que estuvieron con ellos en este día tan especial asterisco asterisco las fotos de la boda de de metos de mir y can yaman finalmente se muestran momentos llenos de amor reflejados en las lentes asterisco asterisco las tan esperadas fotos de la boda de de metos de mir y can yaman una de las parejas más populares y queridas de turquía finalmente han salido a la luz estas imágenes tomadas por un fotógrafo privado crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas de metos de mir y can yaman que combinaban perfectamente con el vestido de novia y el traje del novio parecían héroes de cuento de hadas el día de su boda en cada fotograma reflejaron su amor y felicidad de la manera más sincera de met y can fascinaron a quienes los vieron con sus bailes románticos risas sinceras y profundo amor mutuo las fotografías que inmortalizaron sus momentos especiales revelaron una vez más lo armonioso y feliz que era la pareja estas fotos que despertaron gran interés en las redes sociales mostraron que el momento que los fans de de metos de mir y can yaman habían estado esperando durante mucho tiempo finalmente se había hecho realidad las publicaciones que recibieron miles de me gusta y comentarios demostraron una vez más lo querida que es la pareja de metos de mir y can yaman vivieron momentos inolvidables con sus amigos que estuvieron con ellos en este día especial y las fotografías que inmortalizaron estos momentos demostraron cuán grande y fuerte era su amor guión 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 queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós